Buenos días, hemos recogido varias versiones al respecto. En principio quiero mostrarte la cantidad de comerciantes que ha acogido este parque zonal Sinchirroco ubicado en coma. Son 980, comenzaron con 500 comerciantes ambulantes, sin embargo la demanda fue creciendo y ahora son 980. Te decía que hemos recogido varios testimonios, ninguno en cámaras porque no desean en realidad las personas exponerse y declarar ante cámaras para evitar ser identificados, pero una de las versiones, por ejemplo, que hemos recogido y esta sí es oficial de uno de los agentes de la Municipalidad de Lima, nos decían que estaban cobrando incluso 5 soles a los ambulantes, 5 soles por darles seguridad. Son dos personas las que han sido intervenidas en las últimas horas y lamentablemente no pudieron ser llevadas a la comisaría porque le explicaban a los agentes policiales que no había delito consumado. No había delito, entonces no podían intervenirlos o detenerlos, mejor dicho, pero sí los intervinieron y les pidieron que por favor se retiren de ese lugar, son personas no gratas para el parque zonal. Pero hay también otra versión, que estaban cobrando un sol por una copia del padrón. Como ustedes saben que estos comerciantes han sido empadronados y se les ha otorgado este espacio de manera gratuita, pero aún así había personas indiscrupulosas que estaban cobrándoles un sol por una copia del padrón. Finalmente los agentes de la Municipalidad de Lima pudieron detectar esto y finalmente les han devuelto a 12 personas cada sol que le habían pagado a este sujeto que les estaba pidiendo el dinero. Hay otra versión de una comercial anteambulante y esta es la que más nos preocupa ahora porque no ha sido detectado hasta el momento, según tenemos entendido. Se trata del cobro de cupos por parte de serenos de la Municipalidad de Comas, el distrito donde estamos ubicados. Esto no lo hemos podido corroborar, no nos consta, pero es una versión de uno de los ambulantes que se ha acercado a nosotros para contarnos eso, que vienen los serenos y como ayudándolos a ordenarse al principio a las 5 de la mañana, no a esta hora nos dicen, sino muy temprano cuando ellos comienzan a instalarse, les piden una cantidad que no nos ha precisado como cupo. Eso es lo que está pasando en estos momentos en el Parque Sonal Sin Chirroca Martín, como tú decías. Es una situación que preocupa porque reiteramos, esos espacios han sido otorgados de manera gratuita.